Hola, soy Fuen Santa Martínez. Desarrollo productos de cosmética natural y también imparto cursos de elaboración de fitocosmética bajo la marca Plantas con Alba. Antes de empezar con el tema de este vídeo, te recuerdo que le des like y que nos comentes aquí debajo qué sustancias usas para regular el pH de tus cosméticos caseros. También te invito a que entres en nuestra página web Plantas con Alma, donde podrás ver información sobre los cursos online de elaboración de cosmética y jabón que impartimos, sobre nuestros libros y también podrás acceder al blog que contiene muchísima información interesante sobre el cuidado natural a base de plantas. En este vídeo voy a tratar el tema de esas sustancias que hay que usar para regular el pH de los cosméticos, cuáles son y cómo usarlas. Empezaré explicando que hay que medir y regular el pH de los cosméticos que llevan en su composición ingredientes acuosos, porque lo que se mide aquí es la concentración de hidrógeno existente en el agua. En cambio, los cosméticos que llevan sólo aceites vegetales no tienen valor pH, como por ejemplo un sérum o un aceite corporal de masaje. En los aceites se mide la acidez, que es algo completamente distinto. Cuanta menor acidez tiene un aceite, mejores cualidades tendrá. Esto depende de la calidad intrínseca del propio aceite y no podemos modificarlo a la hora de elaborar cosméticos. Si quieres saber por qué es tan importante que los cosméticos tengan el pH adecuado, escucha el vídeo sobre el pH que está en el canal de Plantas con Alma. Te dejo el enlace al final de este vídeo. Lo primero de todo es cómo saber qué pH tiene el producto que acabo de hacer. Para comprobar este valor existen en el mercado dos formas distintas. Por un lado tenemos tiras reactivas de papel, que con sólo tocar el producto cambian de color según el pH del producto que estemos midiendo. Son económicas, fáciles de usar y necesitan muy poca cantidad para medir. En su contra diremos que con ellas es difícil definir el pH con precisión, por ejemplo si estamos en un 5 o en un 5,2. Por otro lado tenemos el medidor de pH digital. Este muestra de manera exacta el pH de los productos. Diremos en su contra que necesita mucha más cantidad para medir porque el producto tiene que cubrir por completo el electrodo del medidor. Por lo demás son todo ventajas. Bueno, se alimenta de pilas, eso hay que tenerlo también en cuenta. Si lo que necesitamos es subir el pH de un producto utilizaremos una dilución de bicarbonato o hidróxido de sodio o hidróxido de potasio en agua destilada en la proporción 20-80. Es decir, 20 gramos de bicarbonato, sosa o potasa en 80 gramos de agua destilada. Es aconsejable que si usas hidróxidos los compres puros y de calidad en proveedores especializados en cosmética. Los que se usan para hacer jabones pueden tener impurezas. Las disoluciones con hidróxidos se deben hacer con precaución porque son productos cáusticos y queman. Un consejo es echar el hidróxido sobre el agua y no al revés para evitar accidentes. Este es un consejo que siempre doy en el curso online de elaboración de jabón cosmético natural y en los presenciales también. No me canso de repetirlo. Con los hidróxidos también se puede utilizar la proporción 50-50, es decir, 50% de agua destilada y 50% de hidróxido de sodio o potasio. Usa esta proporción si vas a hacer grandes cantidades de producto cosmético. Si no, te aconsejo que uses la proporción 20-80. Cuanta más concentración, más rápido cambiará el pH. Es más seguro hacer la dilución de bicarbonato agua destilada porque no hay peligro de la reacción exotérmica que generan los hidróxidos. Una vez elaboradas estas disoluciones, las envasamos en una botella oscura de cristal, las tapamos y ya quedan listas para usar. No hace falta añadir conservante porque en estos niveles de pH tan alto es difícil que crezcan microorganismos. Se recomienda renovar estas disoluciones cada dos semanas o en cuanto se observe la formación de algún sedimento. Esta dilución se añade al final de la elaboración del producto gota a gota, midiendo y corrigiendo hasta que se obtenga el valor de pH deseado. Consulta las ventajas exclusivas por apoyarnos en Patreon. Recuerda que este canal funciona gracias a tu colaboración. Y si lo que queremos es bajar el pH de un producto, utilizaremos una dilución de ácido láctico o ácido cítrico en agua destilada. El ácido láctico ya se encuentra en el mercado diluido al 80% y lo podemos usar así. Aunque si queremos podemos mezclarlo con más agua destilada para bajar su intensidad. Podemos llegar a ponerlo en una proporción 50-50. Solo tendremos que mezclar 50 gramos de ácido láctico al 80% con 30 gramos de agua destilada. El resultado es ácido láctico al 50%. El ácido cítrico podemos prepararlo en dos proporciones distintas. La proporción 50-50 quiere decir que diluimos 50 gramos de ácido cítrico en 50 gramos de agua destilada. Pero si queremos tener una mezcla más suave para que no baje demasiado de golpe el pH, usaremos una dilución con el 20% de ácido cítrico y el 80% de agua destilada. Si se elaboran cantidades pequeñas de cosméticos, es aconsejable utilizar las diluciones más rebajadas. Será más fácil de corregir, puesto que cambia el pH poco a poco y no de golpe. Una vez elaboradas estas disoluciones, las envasamos en una botella oscura de cristal y ya quedan listas para usar. No hace falta añadir conservante porque en estos niveles de pH tan bajo no crecen microorganismos. La duración de estas diluciones será de un mes aproximadamente. Y lo mismo que te he comentado antes, esta dilución se añade al final de la elaboración del producto, gota a gota, midiendo y corrigiendo hasta que se obtenga el valor de pH deseado. Bien, esto es todo por hoy. Visítanos en la web Plantas con Alma. Tenemos cursos online de elaboración de champús naturales, productos de tratamiento capilar y jabón cosmético, libros y un blog con un montón de información para que sepas cómo cuidarte de manera natural. Te dejo el enlace en la descripción de este vídeo. Déjanos tu comentario aquí debajo. Nos gusta saber qué te ha parecido el vídeo y si te surge alguna duda, pregúntanoslo también. Te contestaremos a lo que necesites sobre estos temas. Te agradeceremos que colabores al mantenimiento de este canal con Patreon. Infórmate en el enlace que te dejo en la descripción de este vídeo. Verás las ventajas exclusivas que tiene Ser Nuestro Mecenas. Puedes seguirnos en Facebook, Instagram y demás redes sociales. Y por supuesto, no olvides darle me gusta a este vídeo, suscribirte al canal de Youtube Plantas con Alma y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Gracias por entrar en este tutorial. Nos vemos en el siguiente vídeo.